hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 585 en este episodio del podcast te quiero hablar sobre xz y el open source pero no te voy a hablar sobre en qué ha consistido el backdoor de xz qué implicaciones ha podido tener o ha dejado de poder tener sino que quiero relacionarlo directamente con el open source y lo quiero relacionar directamente con el open source porque lo que me he encontrado de lo que he estado escuchando en distintos canales de youtube o en distintos podcast es una concepción errónea de lo que es el open source porque en muchas ocasiones se piensan determinadas cuestiones sobre el open source le damos unas características que realmente no tiene y no tiene por la forma o por lo que representa el open source y sin embargo pensamos que sí que las tiene así lo que quiero es contarte un poco mi visión sobre xz el open source y por qué es más probable que este tipo de cosas sucedan en software privativo que en open source y qué es lo que ha pasado y por qué la gente está denostando el open source cuando realmente no debería de ser así es más una de las una de las cosas que he estado escuchando es que o leyendo mejor en es que en otros medios en medios anglosajones o en algún podcast o algún artículo que he leído que en este caso que he leído en alemán bueno traducido evidentemente no lo ven en ningún caso como un gran problema como lo vemos en en general o como lo he escuchado yo en aquellos podcast o vídeos en español que va al contrario lo ven como un gran éxito el haberlo localizado y haberlo resuelto realmente me ha llamado mucho la atención esta como te diría yo esta visión tan negativa que tenemos los hablantes de español esta forma de ver las cosas que parece que sea tan negativo así que nada no quiero enrollarme más y vamos directos al turrón y lo primero es la definición de malvado y esto te explicaré a continuación por qué la definición de malvado y es la definición que he encontrado y que creo que se acerca más a lo que yo ando buscando es la de un malvado es se utiliza para describir a alguien o algo que es perjudicial dañino o malicioso una persona malvada es alguien que actúa con intención de causar daño o sufrimiento a otros y por lo general sin sentir ningún tipo de remordimiento o culpa o nada por el estilo y por qué te hablo del término malvado bueno pues te hablo del término malvado porque realmente la persona que ha intentado o que ha estado realizando todas estas contribuciones para construir una backdoor en xz es malvado porque precisamente lo que buscaba era pues causar un daño finalmente lo que el daño no se ha materializado en un daño físico pero sí que hay un daño moral en tanto en cuanto a menoscabado la el open source digámoslo así aunque desde luego yo no estoy de acuerdo en que lo haya menoscabado sobre todo atendiendo un poco a medios que no sean medios de lengua hispana o de lengua en español sino que sean de otros quiero decir anglosajones alemanes etcétera etcétera en esos casos yo lo veo desde otro punto de vista vale y por qué hablo de malvado pues precisamente por esto porque quien lo ha hecho es una persona malvada pero una persona malvada que única y exclusivamente ha atacado el open source solamente hay personas malvadas circunscritas al mundo del open source pues para nada los malvados no están circunscritos única y exclusivamente al open source los malvados existen en un porcentaje en la sociedad y hay malvados que hacen pues determinados tipos de maldades y hay malvados que hacen maldades en el software pero que lo hacen en el software que puede ser open source o que puede ser software libre y digo perdón software privativo lo pueden hacer en cualquier software simplemente tienen que tener acceso a este software para poder modificarlo pero esas personas malvadas van a ser malvadas y van a hacer maldades con independencia de a qué se enfrenten simplemente lo que quieren es causar daño y en este caso pues no es que sea un error que haya producido que se haya haya terminado contaminando no no es alguien una persona malvada que en un determinado momento decidió hacer una maldad y además una maldad prolongada en el tiempo y tú dirás bueno pero eso es porque es muy fácil o todo el mundo tiene acceso al open source ya que es código abierto si una cosa es que sea código abierto y otra cosa es que cualquiera pueda participar en ese código abierto cualquier persona puede colaborar colaborar en un en un proyecto de código abierto no es tan sencillo no es tan fácil cualquiera no puede colaborar hay que pues empezar con pequeñas aportaciones pequeñas aportaciones que tienen que ser supervisadas y esas aportaciones una vez supervisadas pueden formar parte del código por ejemplo uno de los grandes proyectos de open source que hay es wordpress cualquier persona no puede colaborar en el en el código en el núcleo en el core de wordpress tienes que empezar poco a poco tiene que alguien supervisarte esas primeras colaboraciones y una vez ya digamos has demostrado tu solvencia por un lado y tu honestidad por el otro entonces puedes empezar a colaborar y lo mismo pasó con xz es una persona que en un momento determinado pues demostró por un lado su solvencia y por otro lado sus buenas intenciones y consiguió entrar qué es lo que sucede en el software privativo porque tú dirás bueno en el software privativo pasa lo mismo no claro pero míralo desde otro punto de vista en el software privativo si tú demuestras o sea ponte que en un momento determinado quieres hacer una maldad en una determinada empresa que genera o que construye código simplemente tienes que demostrar tus valía como desarrollador para poder entrar en esa empresa nadie te va a valorar tus contribuciones por lo menos a primera distancia quiere decir si tú demuestras tu valía y en un momento determinado te dejan participar en un proyecto tú vas a poder empezar a introducir código en ese proyecto directamente y sin que nadie te lo supervise claro hombre si empiezas a hacer maldades a la primera de cambio te van a coger pero si no nadie te lo va a supervisar esto es así si demuestras tu solvencia como desarrollador es muy fácil que empieces a introducir código y que ese código sea malicioso con lo cual el tiempo desde que empieces a aportar código hasta que ese código pueda salir es mucho más corto pero además hay otra razón yo creo que más importante por la que es más fácil introducir código malicioso en el software privativo y es el objetivo porque una persona en un determinado momento quiere introducir una puerta trasera en un código qué objetivo final tenía el objetivo final no lo sabemos pero dónde puede estar es complicado porque falta un componente fundamental que sí que lo vas a encontrar directamente en la empresa privada en el software privativo que es el dinero en la empresa privada es muy sencillo que alguien bueno muy sencillo no pero no es descartable que te ofrezcan dinero por hacer eso porque en un momento determinado puedas acceder a eso por supuesto que en el software privativo también sería sencillo pero es más complejo en tanto en cuanto el mundo del software del open source y esto entraremos un poco después se mueve con otro tipo de valores que no son los del software privativo en el software privativo normalmente tú entras a trabajar por dinero no entras a trabajar por un prestigio y con lo cual que la empresa por ejemplo en un momento determinado unos directivos de esa empresa decidan introducir una puerta trasera para con un determinado beneficio es algo que no es vaya no no lo puedes no puedes decir que no se vaya a producir nunca es fácil que se produzca por lo tanto ya sabes aquello de follow the money es sencillo en el caso de la empresa privada es muy sencillo que en un momento determinado es más plausible que en un momento determinado se dirige el desarrollo en busca de un objetivo económico de una serie de personas esto por toda la parte del código y de las personas malvadas ya te digo que un malvado alguien que quiera hacer una maldad la va a hacer tanto en el software privativo como en el software libre simplemente tiene que tener acceso y luego vamos a la otra parte el open source open source no solamente significa que es código abierto también hay una serie de características que se le asumen como puede ser la redistribución libre el código fuente que tiene que estar disponible las obras derivadas que pueden ser o se pueden permitir modificar o no la integridad del código fuente del autor que puede ser que sea modificable o no la discriminación o mejor dicho la no discriminación contra personas o grupos la no discriminación contra campos de actividad la distribución de la licencia la licencia que no debe ser específica de un proyecto la licencia que no debe restringir otro software y además que la licencia tiene que ser neutral en cuanto a la tecnología si te das cuenta en todo esto se habla de posibilidades a la hora de compartir tu código pero si te das cuenta en ningún momento se ha hablado sobre la ventaja del open source respecto a la seguridad y es que puedes oír y seguro que has oído en más de una ocasión o lo has leído que el open source es más seguro que el software privativo pero porque tú le estás poniendo o alguien le ha puesto ese apellido de seguridad cuando en ninguno de los definiciones del open source viene asociado nada de la seguridad no hay nadie que esté revisando el open source si un poco lo que te acabo de decir yo anteriormente el creador de un determinado software el creador o el mantenedor de un determinado repositorio esa persona se responsabiliza de lo que allí sucede pero ya está no hay nada más no hay nada que diga que el software que se introduce sea más seguro o menos seguro lo cierto es que en grandes proyectos en grandes proyectos de open source sí que como te decía por ejemplo en el tema de wordpress pues hay gente que supervisa qué es lo las aportaciones que se hacen cosa que en el software privativo en muchas ocasiones no se hace directamente un pull request se acepta sin que nadie lo haya revisado anteriormente o sea que sí que hay cierta correlación pero no es una correlación intrínseca es una correlación por la forma de trabajar y esto es algo que me llama mucho la atención porque en muchos medios vas a encontrar por ejemplo el otro día escuchando o viendo un vídeo hablaba sobre los mil ojos del open source cuando realmente ni hay mil ojos ni hay nada el desarrollador o los mantenedores de un determinado repositorio son estas personas las que se dedican a revisar los pull request que se hacen y no siempre cuando un determinado usuario ya tiene un determinado una determinada reputación no se le revisa absolutamente nada o sea que hay determinadas cuestiones que se ponen que se indican y realmente allí no hay nada detrás no existen esos mil ojos ni nada por el estilo luego hay otra cuestión que es porque se colabora en el open source porque como te decía anteriormente no hay una remuneración económica no hay una transacción económica detrás porque se colabora bueno pues hay diferentes razones por las que se colabora en el open source pero si buscas a lo largo y ancho de internet en ningún caso vas a encontrar la remuneración económica como una razón para colaborar en open source pues vas a encontrar razones como mejorar tus habilidades profesionales mejorar la gestión de proyectos ver cómo se gestionan proyectos colaborar con otras personas colaborar con otros equipos conocer a personas interesantes aportar ideas y soluciones completamente distintas trabajar en proyectos punteros trabajar en proyectos que están completamente fuera del alcance de tu trabajo habitual como ves son todo cuestiones de enriquecimiento personal no enriquecimiento económico sino crecimiento personal de esta manera cuando conoces a otras personas cuando trabajas en otros proyectos cuando simplemente aportas pues vas a crecer personalmente pero no hay nada más por ejemplo el diseño de un una base de iconos para por ejemplo gnu o sea por ejemplo para ubuntu pues sí que le puede dar determinado prestigio al diseñador porque ya lo puede poner en su currículum pero ya está no hay en general una retribución económica cierto es que en determinadas ocasiones es importante que para determinados proyectos como pueden ser un escritorio linux como puede ser kd plasma o como puede ser nom estaría muy bien que hubiera detrás una empresa o una asociación sin ánimo de lucros como las hay para empujar esto y mantenerlo porque estamos hablando de proyectos que utiliza mucha gente y que es necesario que haya un mantenimiento igualmente para determinados proyectos probablemente sea necesario que haya un mantenimiento más activo pero realmente las personas que trabajan en todos estos proyectos lo hacen única y exclusivamente por crecimiento personal otra de las cuestiones que me he encontrado es que se habla de parasitismo del open source y yo creo que ahí está completamente fuera de lugar en el sentido de que el open source se crea y sirve para distribuir todo ese código tú imagínate un crecimiento como ha tenido el kernel de linux ya te pueden contar lo que quieran sobre que la grande revolución o la revolución más grande que se ha producido en los últimos años puede haber sido por ejemplo el iphone y no es así la mayor revolución que se ha producido ha sido probablemente internet internet está como todo el mundo dice y los memes que puedes encontrar ahora mismo está cimentada sobre la nube y la nube no es ni más ni menos que servidores linux y está todo y qué es lo que ha evolucionado y nos ha permitido llevar y llegar a ese punto es el kernel de linux y el kernel de linux es una demostración clara de el mundo del open source clara pero claramente y no es solamente el kernel de linux también tienes otras cuestiones como pueden ser git que han permitido una revolución completa en la en el desarrollo del software esto fíjate es algo que estaba comentándote anteriormente sobre el desarrollo poder participar en un proyecto de open source te permite conocer herramientas como pueden ser git que de otra manera probablemente no las hubieras conocido en cuanto al tema del parasitismo hablar de parasitismo del open source es un error un error en sí mismo en tanto en cuanto el open source está ahí para que cualquiera lo pueda utilizar es cierto que en un momento determinado alguien puede pensar ya pero es que te estás aprovechando de el open source es que no te estás aprovechando del open source el open source es eso o sea cuando un desarrollador se queja porque alguien ha estado utilizando su librería que es open source yo lo único que le puedo decir es que no haberla liberado bajo licencia open source la licencia bajo la que lo has liberado te ha permitido otra cosa que es completamente distinta que es lo que te estaba contando anteriormente conocer a mucha gente conocer a otras personas con darte a conocer a distintas en distintos medios por ejemplo el desarrollador un desarrollador que en un momento determinado hizo un cambio era un desarrollador de una librería de javascript y montó un pequeño cirio pues es muy absurdo no haberla liberado bajo licencia open source porque te quejas ahora de que hay grandes distribuciones o hay grandes empresas que están utilizando tu librería esto es así o sea se ha liberado bajo licencia open source por eso no hay parasitismo ese es el gran error hay que pensarlo desde el otro punto de vista hay que pensarlo desde el punto de vista de que tú estás creciendo te estás enriqueciendo personalmente te estás dando a conocer y lo otro si lo quieres simplemente cambia tu modelo cambia tu licencia y ya está en fin respecto a las ventajas del open source y esto es algo que le he oído a mi archienemigo que decía pues entonces si esto que siempre se decía que lo open source era más seguro ya no es tan seguro entonces ya no hay ninguna ventaja del open source no es así o sea en ningún caso y lo has leído lo has escuchado decir en ningún caso hay ninguna relación directa entre el código privativo y el código y la seguridad y entre el software entre el open source y la seguridad si te he dicho te he explicado razones por las que el open source ha permitido crecer y evolucionar muy rápido proyectos participativos proyectos colaborativos donde intervienen varias personas donde desde distintos puntos participan y se crece muy rápido esto no lo vas a encontrar en el software privativo nunca el software privativo actualmente se cimenta mucho en el open source pero esto lo que nos ha permitido es crecer y crecer muy rápido pero evidentemente como te decía las ventajas a la hora del desarrollador no es en ningún caso una remuneración económica a la hora del desarrollador lo que es es una remuneración personal y luego bueno pues la desventaja o la cuestión de utilizar open source es que bueno pues es o es código que en un nivel de mantenimiento por bajo pero igual que si yo en un momento determinado como he hecho distintos proyectos open source pues dejo de mantenerlo porque es algo que ya no me motiva cuando no te motivan y tú como empresa estás utilizando ese software o lo mantienes tú o por otro lado haces un fork y te lo quedas tú o por otro lado pones a alguien que mantenga pero no puedes pretender ambas cosas así que en cuanto a los mil ojos que se hablaba en el podcast de en el vídeo de eduardo medina pues evidentemente no hay mil ojos están los ojos de las personas que están trabajando en el proyecto y que están supervisándolo respecto a lo que decía mi arch enemigo sobre el tema de que es más seguro bueno pues él habrá que oído que es más seguro que determinados proyectos son más seguros pero siempre y cuando se mantengan siempre y cuando están en punto de lanza llegado un momento verás que hay proyectos que llevan años sin mantenerse si llevan lo que estaba hablando del parasitismo pues parasitismo ninguno el open source es esto o sea la gran ventaja del open source es que cualquiera puede contribuir y cualquiera puede hacer un determinado proyecto crecer y crecer muy rápido y eso es verdaderamente la ventaja pero no hay parasitismo ninguno y nada más esto es un poco lo que quería contarte la verdad es que se me ha calentado mucho la sangre al escuchar determinados comentarios y probablemente acertados pero yo creo que ligeramente desenfocados porque en un momento concreto se pierde el foco de lo que realmente es el open source y se le atribuyen una serie de características o se le requieren una serie de cuestiones que realmente no existen tú no le puedes pedir al open source determinadas cosas que por su definición no las trae y ya está no quiero no quiero continuar más con esto espero que haya quedado claro un poco lo que es el open source y dejar un poco todos estos mitos que realmente no existen que no están que no los puedes esperar así que nada espero que te haya gustado este nuevo episodio y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo espero esa valoración en ebox en apple podcast en spotify que me viene fantástico para dar a conocer este proyecto recordarte que este es un podcast o esto es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales y puedes participar en telegram en win tablet info igualmente si quieres puedes entrar en telegram en atareado con linux para participar en el grupo de atareado con linux que seguro que encontrarás bastantes disyuntivas acerca de esto que he hablado en este episodio del podcast y nada más recordarte que la son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si lo hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con el open source mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego un saludo